Para que andan por la calle con los balabundos de la noche ¡Bien! 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 ¡Chinichos! ¡Miguelitos amigos! Me dicen que te quiero por la calle con un balabundo ¡Galabundo! Solo sin sentido, pagando por el... ¡Oh! 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 ¡Una vida que es el mágico de la noche! ¡Para que te vayas con todo loco! ¡Y por cierto! ¡Ay, no te juro! ¡Oh! ¡Oh! Lo que me pasó fue que ella me dejó Ese dolor que me trata a mi madre y me forms ¡ DAVID! ¡Cómo? No puedo evitar esta cara, de sufrir-ento ¡Oh! 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 ¡Qué daño no me donne. Terror. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día más que te digo, una vez más que sigo ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y el camino de esperanza, sigo eternidad Pero regresa, que no vengo ya ¡Quiero ir! ¡Una vez más! ¡Qué duro! ¡Una vez más! ¡Qué duro! Y el camino de esperanza, sigo eternidad Pero regresa, sigo eternidad